Alimentación y uniformes son parte de las garantías que ofrece el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para el inicio de la docencia en este nuevo año escolar, según el director de la Regional 14 de Educación, Edwin Ramón Tejada García, donde unos 270 centros educativos que funcionan como jornada de tanda extendida serán beneficiados, al igual que los demás estudiantes que para un total de matrícula conforman 45.877. El equipo nacional y posteriormente el regional se reunió en esta dirección regional en el 14 con la doctora Diana Paulino para supervisar y coordinar todo lo concedente a la nutrición escolar. Para este año tenemos 170 centros educativos que ya con sufridores que van a entrar normal a la escolar extendida este 20 de agosto que está garantizado el almuerzo en esos 170 centros educativos. El funcionario dio a conocer estos detalles en rueda de prensa celebrada en la mañana de este viernes en el Salón de Reuniones de la Regional, en el lanzamiento Año Escolar 2018-2019, donde además estuvo acompañado por los seis directores distritales de las provincias Samaná y María Tenedac Sánchez, al mismo tiempo que invitaron a los padres a enviar a sus hijos desde el primer día de clase. El objetivo de esta es que la familia envíe desde el primer día de clase, como lo decía el otro día en un programa, el primer día de clase es tan importante como los demás. Queremos cambiar esa cultura. Que no se queden en la casa. Pues una de las líneas de intervención del Ministerio de Educación en la revolución educativa es el aprovechamiento del tiempo de la docencia. El director indicó además que el Minera ha dispuesto el pago por distancia a docentes que se trasladan a escuelas rurales y de difícil acceso. El mismo se hará efectivo a partir de este año escolar a través de los distritos educativos. ¡Suscríbete al canal!